Hola, hola, hola. Muy buenas, ¿cómo están, gente? En esta ocasión les voy a enseñar cómo no se consigue el Binary Blade, la cuchilla binaria. Así es, papás. Esta cuchilla que justamente la había hecho en el anterior video, había explicado un poco sobre la información, justamente ya es 100% oficial. Su nombre es la cuchilla binaria de Binary Blade. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, justamente TheMozzyGamer2 hizo un post en el cual justamente puso que este es el verdadero nombre de la cuchilla que, bueno, digamos, como que se filtró gracias a que TheVincent estaba jugando a varios juegos y varios estaban grabando y todo, etc. La gente ya quería saber cómo se llamaba y TheVincent le dejó a MozzyGamer2 que se va a llamar TheBinary Blade. Así es, la cuchilla binaria. Este es el nombre oficial, siempre poniendo real, no fake, papás. Pero bueno, como ya saben, ya este es el tercer video que hago sobre cómo no conseguir tal arma. Ya que hicimos una con el Magnet Stick, hicimos otra con el TheMetMaker y ya era hora que hagamos un cómo no se consigue la Binary Blade. Esta arma, ya saben, que es la más OP, la más poderosa de todo este juego. Así que, bueno, vamos a hablar primero sobre la cuchilla, después vamos a hablar sobre su portador y por último y indispensable, vamos a hablar cómo lo obtiene y cómo no lo pueden obtener ustedes. Pero bueno, ya dicho, el nombre de esta suculenta arma, TheBinary Blade, yo pensé que era el Hacker Blade o algo parecido, gracias a esos numeritos que trae ahí, pero no, bueno, está bien, me gusta el nombre, está bien, Ricky, la cuchilla binaria de Binary Blade. Vamos a hablar sobre su poder. Así es, primero, principal, este poder de esta cuchilla binaria es un poco extraño, ya que en el anterior video le mostré cómo destruía una estructura de Big Oath en un segundo, ya que esta arma es demasiado OP, o sea, destruye en un segundo el Big Oath. No solamente eso, sino que puede matar a cualquier jugador de un solo golpe. Ahora, el daño que hace es el mismo que el carnicero, que en el Bedmaker, hace 500 a los mods y a los jugadores. Pero en la estructura eso varía, ya que hace 2000 de daño a las estructuras. En cambio, el de Bedmaker y el Monitmaker hace 500 solamente a las estructuras y también hace 500 a los jugadores. Así que ya vemos un notorio cambio de esto. No solamente eso, sino como dije en el anterior video, lo que tiene esta cuchilla es que no tiene ese retardo que tiene justamente el carnicero y el Monitmaker, que es justamente que el Monitmaker tiene un retardo de 3 a 5 segundos, o sea, tiene que golpear y después espera 3 a 5 segundos para de vuelta golpear. No solamente eso, sino que el Medmaker también tiene que esperar un intervalo entre 2 a 3 segundos. Pero esta justamente no, solamente es taca, 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 como dije en el anterior video, o sea, es un golpe, un golpe, un golpe, es como si fuera una cuchilla Blade común y corriente, ¿no? Solamente que bueno, hace 500 de daño, ¿no? Como dije, actualmente es la arma más poderosa de todo, buga, buga, y bueno, también para destruir estructuras también es la más poderosa. Esta arma es un poco extraño, pero no daña al árbol antiguo ni a los dioses. Y algo interesante es que justamente esta arma fue creada y es de propiedad del desarrollador de juegos Vincent. Así es, o sea, esta arma fue creada por las propias manos de The Vincent, uno de los desarrolladores de buga, buca. Y no solamente eso, sino que The Vincent también hizo la bolsa binaria, así es, la bolsa que la había mostrado en el anterior video, bueno, justamente es esa. Pero bueno, como pueden ver, The Binary Play tiene una hoja que está hecha de esmeralda y tiene una empuñadora hecha de obsidiana, algo interesante. Como saben, en la hoja de la espada tiene como un hechizo de binario, es un poco extraño y tal vez un poco intrigador, ya que no sabemos si puede ser que salgan hechizos en buga, sería un poco extraño, pero bueno, ya tenemos los hechizos de hacerse invisible, porque no tener hechizos de encantamientos para las armas, ¿no? Sería un poco raro, pero bueno, ya tal vez haciendo esto, o sea, como que hicieron esta arma, ¿por qué no poner hechizos de fuego para que, por ejemplo, encantara tu arma para que tire fuego? Minecraft. Pero el chiste es que justamente, no sé, me lleva un poco lo que puede ser que esta arma comience, ¿no? No sé. Sinceramente, no estoy muy seguro, es que esta arma es un poco shockeante, por no decir otra cosa, pero bueno, papus, eso es todo lo que les puedo decir sobre esta poderosa arma. Ahora vamos a hablar sobre la bolsa binaria, The Binary Bag, ese es el nombre oficial de esta bolsa, y justamente esta bolsa y el Binary Blade fueron creadas justamente por The Vincent, como ya dije anteriormente, y no solamente eso, sino que esta bolsa y el Binary Blade aparecen justamente en el inventario, es como el The Met Maker y el Money Maker, siempre aparecen en el inventario, no importa que si te maten, porque siempre aparecen en tu inventario. Un dato importante es que justamente esta bolsa binaria es infinita, ¿qué quiere decir eso? Significa que justamente ya tenemos dos bolsas, dos mochilas infinitas. Sería un poco extraño, o sea, yo les dije justamente en otro video sobre que esta bolsa no creo que sea infinita, pero al parecer sí es infinita, esto es 100% real, papus. Así que esta bolsa es infinita justamente con la otra bolsa que ya teníamos que era justamente infinita. Otra cosa un poco raro es que justamente Soyven no sabía que Vincent había creado y lo había subido al juego esta bolsa, ni siquiera al Binary Blade, o sea, se enteró justamente semana más tarde. Es un poco extraño esto, pero bueno, me llama un poco la atención. Pero bueno, también la bolsa binaria parece que tiene unas franjas verdes y lo negro prácticamente parece que es opciana, así es, es como la Binary Blade que justamente es un puñadura era de opciana, bueno, es lo mismo, la bolsa binaria tiene opciana, es de opciana prácticamente. Pero bueno, ya he hablado sobre estos dos objetos, vamos a hablar sobre su portador, así es, de Vincent. Bueno, de Vincent justamente es una persona que fue contratado por Soyven para implementar y mantener el sistema anti-hacks en Boagua. También para los que no saben, justamente Vincent es el moderador en el Discord de Soyven y Da Vinci Code es el sistema anti-hacks que Vincent creó para Boagua. Así es, Vincent se encarga prácticamente de todos los anti-hacks de Boagua. Y sinceramente creo que está haciendo un gran trabajo. También para los que quieran saber, justamente el nombre de Roblox de Vincent está justamente abajo en la descripción. y ahora justamente se viene lo riqui que es justamente cómo consiguió esta arma y esta bug Vincent. Bueno, como antiguamente ya les dije, Vincent es un desarrollador del juego, justamente su tarea, su trabajo es prácticamente desarrollar anti-exploits para que la gente no haga locuras. Y bueno, justamente por el gran trabajo que hizo de Vincent, le dio el binary blade y también la bolsa binaria por su esfuerzo, por su trabajo como desarrollador de los anti-exploits en Booga Booga. Date importante que justamente esta bolsa y también la hoja binaria es el objeto más exclusivo de este juego porque justamente solamente lo tiene Vincent solamente. No lo tiene ni siquiera Soy Ben el creador de este juego. Así que no solamente tiene el arma más OP de Booga no solamente tiene la bolsa más OP de Booga sino que también es el único que posee estas dos armas. Pero bueno gente, hasta acá el video de hoy creo que les exploté un poco la cabeza a mí me explotó la cabeza porque es increíble que este desarrollador que bueno, sinceramente se remerece tener la hoja binaria y la bolsa binaria ya que con su gran trabajo se anda que no hubo hackers de Booga o no sé si ustedes ven hackers de Booga pero yo siento que ya no hay más. No solamente eso sino que de Vincent es un gran desarrollador de Booga no por esto sino que es porque él se toma su tiempo y habla con las personas sobre los bugs los hacks que hay o sea lo que quiero decir es que varias personas escriben en Discord y de Vincent se toma la molestia de escribirles y decirle perfecto lo voy a corroborar o tal cosa lo voy a arreglar y es como que no sé es como que es un gran desarrollador por hacer todas estas cosas se merece esta arma sinceramente no sé qué pensarán ustedes para bus pero la única forma de obtener esta arma es bueno es ser de Vincent es la única forma de tener esta arma no hay de otra también les quiero informar que justamente tengo un servidor abajo está el link para que ustedes se unan pero bueno antes de irme le quiero mandar un saludito bien rico a Walter Enrique Ali Torres y también a Yantro un saludito bien rico a ustedes dos y nos vemos hasta la próxima ah por cierto si te gustó el video dale tu rico like que te pasa papá y también suscríbete a este delicioso y suculento canal nos vemos ahora sí hasta la próxima chau chau